El panadero con el pan El panadero con 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 el panad Andele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. ¡Panadero se va! 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 Y es así lo que ocurrió esta mañana, el recuerdo de mi amada. No seas arbuendero, la gente como tú me caga. En tu apellido no tienes gavilán, y hasta parece chichito y loco. ¿Y tu mamá? ¿Qué tiene mi mamá? Pues de tener no tiene nada, solo un hijo muy tarado. Pues mira, chichicuilote, hablando de mamás, a tu mamá yo no le caigo tan mal. ¡Sostenlo! ¡Lo sostengo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Esas velas representan la vida? Supongo que este es el fin. ¿Puedo pedirte un último a favor? Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo, que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo, que hayes un amor más puro como el que tienes en mí. Allá harán mil aventuras sin amor Pero al final de todas, solo tendrás dolor Te darán de los placeres crees de ti Magno ilusión sincera, como la que te di Magno ilusión sincera, como la que te di